No le des más vueltas a Saturno, has elegido bien. Joder, si es que no lo sé. Saturn, ¿no te he visto en todo el día? Digamos que necesitaba estar solo, pensar. ¿Y estás mejor? Pues no lo sé, no lo sé porque... porque usted es la persona más buena que he conocido en mi vida y la que mejor se ha portado conmigo y... no, pero en toda mi puñetera vida. ¿Qué ocurre? Porque me ha pasado una cosa y que creo que me va a reventar la cabeza de tanto darle. No habrás hecho ninguna tontería. No, 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 vamos, no, a todo lo contrario. Que yo no sé si ha sido el destino o quién decide estas cosas. Bueno, Dios supongo. El duque de Alba que se ha cruzado en mi camino y... mire por dónde le he salvado la vida. ¿Quién le ha salvado la vida al duque de Alba? Y me ha ofrecido trabajar para él. ¿Y lo que es peor? ¿Qué quiero aceptar? ¿No estás bien aquí? No, no, no es eso. Lo que pasa es que el duque me ofrece la posibilidad de... ser alguien respetable. Sátur, eso no lo da un trabajo. El respeto se lo gana cada uno. Claro, muy fácil decirlo. Usted es maestro y... además es el águila roja, pero yo soy... es que soy yo el hijo de una puta y no he conseguido ser ni nada ni nadie en mi vida. Sátur, no digas... Yo de lo único que me siento orgulloso es de ser su escudero. Pero eso ni lo sabe nadie ni lo sabrá nadie nunca. Pero lo sabes tú. Y eso debería bastarte. ¿Le bastará a usted? Que tiene esos valores tan sobrehumanos. Yo no los tengo. Está bien. ¿Qué te ha ofrecido el duque? No. Pues... ¿No es un cargo? Si yo lo que quiero es que me respeten. Quiero que mi hijo me mire alguna vez como miraba ese hombre. Diga algo, amo, por Dios. Debes irte. Es lo mejor para ti. What? ¿Qué te pasa? ¿Algo? Encuentro.